Música Hemos llegado a nuestro segmento La Vida en el Campo y para ello vamos a conocer un platillo de fresa vamos a ir a disfrutar de esta deliciosa fruta y veremos cómo la cosechan aquí en las Sabanas Madrid La fresa es una de las frutas más populares en el mundo considerada como una fruta exótica y de gran aroma el fruto es rojo, jugoso y de sabor agridulce suelen consumirse crudas, en jugos, con yogur o helados bañadas con chocolate, en postres o mermeladas ya sea cruda o procesada es sin duda alguna una tentación a la que no se puede resistir A continuación visitaremos la comunidad El Castillito ubicada en Las Sabanas, municipio de Somoto, departamento de Madrid donde hace algunos años el cultivo de las fresas empezó en este municipio gracias a una familia de productores que actualmente han logrado expandir su mercado a los departamentos cercanos y hasta la capital Trabajamos nosotros los hermanos, somos tres hermanos conmigo y mi papá y con mozos, también ponemos mozos que trabajan con nosotros en la limpieza, en la fumigación y en la saca de fruta también La fresa pertenece al género fragaria es una planta herbácea y de pequeña altura de hojas con los bordes dentados que pueden ser lampiñas o vellosas La fruta es el extremo del tallo o tálamo engrosado en el que están incrustados muchos frutos diminutos o aquenios a los que popularmente llamamos semillas A ella nosotros venimos y la deshijamos a planta y la ponemos en vivero pasa en vivero más o menos un mes después nosotros la sacamos del vivero cuando ya tenemos el banco hecho después la vamos sembrando a la planta ahí pasa sembrada regándola con manguera pasa dos meses después de los dos meses ella ya empieza a florear a los cuatro meses más o menos ya comienza la cosecha Los fresones necesitan exposición soleada y temperatura cálida por ello su cultivo en zonas altas como el castillito ubicado a más de 1500 metros sobre el nivel del mar favorecen su producción Ella lo que da corrido son de cinco a seis meses corrido, normal se le saca, un ejemplo, se le saca hoy a los tres días ella está madura También se pueden sembrar en invernaderos Ella es de verano pero si uno siembra en el invierno es con microtúnel con túnel, pues normal se cosecha normal pero ya así normal ella se daña porque como ella es sensible al agua se daña Además de la fertilización con estiércol o composta incorporada al suelo cuando se prepara el terreno es conveniente aplicar potasio y posteriormente fumigarlas El cultivo de la fresa en las sabanas genera empleos directos no sólo para una familia sino a más personas que participan en cada proceso de siembra, abono y cosecha Ya vieron cómo se cultiva la fresa aquí en el castillito Les invito a que sigan sintonizando la programación de Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios y que nos sintonicen la próxima semana en Mi Negocito ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!